Y bueno, se viene ya una partidaza de Wi-Fi Trainer contra Cloud, MWL HD Trainer. El campo escogido, bueno, campo de batalla, que es un campo que va muy bien ambos personajes. Y bueno, de momento, MWL metiendo, generando una presión, como siempre con Cloud, esos backers, esos side piece también tirados. Y a ver cómo se lo toma esto HD, que va a intentar un poquito, ¿no? Slower el game y hacer las cosas como un poquito más pausadas. Desde luego, lo que le conviene a HD es cargar ese deep breathing y comenzar a jugar en un ritmo mucho más tranquilo. Al contrario que el que nos tiene acostumbrados, tanto MWL como los jugadores de Cloud, ¿no? Normalmente vemos partidas a gran ritmo y de momento vemos que, aunque el ritmo lo está llevando MWL, la batuta la tiene HD. Muy bien, de momento, ahora, cuidadito con este led trap, que Cloud tiene uno muy bueno. Esa cadena de backers, muy bien, HD Trainer saliendo del borde. La pelotita a la pelotita, cómo le gusta tocar las pelotas a nuestro amigo, a nuestro amigo gaditano, ¿eh, Jar? Desde luego, si hay algo que le gusta a este tío es jugar al fútbol, que si golpea de fútbol, que si golpea de vuelta. Y lanzando pelota, pelota que si, pelota de energía, pelota de fútbol. Y eso es una kill para HD Trainer que pone la ventaja en el marcador. A ver, por primera vez el marcador. Y cuidadito, que ese dash attack va a ser suficiente. La tía ahí fue buena, pero no fue suficiente para sobrevivir. Y cuidado, porque esto está súper even. Partida muy igualada entre ambos jugadores. Cuidadito, eso puede ser daño. El backer que comba ahora, el led trap, cómo sales de aquí contra Cloud. A ver la opción que va a tener HD Trainer. Esa pelotita que tenía peligro. Y de nuevo, ejerciendo bastante bien el control de escenario, el jugador de Valencia, que con pequeñas victorias en neutral, a pequeño hit, a pequeño hit, está remando bastante, igualando la partida que la tenía bastante en contra hace precisamente unos 15 segundos. Y ojito, porque la situación offstage es bastante peligrosa. La pelota que está buscando golpear a Cloud. Tiene que salir de esta situación de borde. Consigue reversearla gracias al backer. Va muchísima presión. Con el parry brutal ahora por parte de HD Trainer, que está golpeando la pelota de todas las formas posibles. Y ese Limit Cross las va a ser suficiente. MWL que pone la ventaja. Y a ver cómo responde HD. Muy buen stock de MWL. Cállate, Javar, que no dejan aquí ni hablar. Porque HD viene con todas. Le pega. Mira cómo espera que se le acaba el deep ring. MWL, claro que sí. Y en lo que comentábamos, partida súper igualada. Ahora de momento, ese API también tirado de MWL. Que por la gracia divina no ha tocado a... No sé qué ha pasado. Se ha salido una pena para el niño. Pero bueno, buenas noticias para HD Trainer. HD, que bueno. Que se lleva el 1-0 de una forma un poco interesante. MWL y HD que se estaban partiendo la caja. Nada más termina la partida. Hombre, normal. Y me imagino que MWL querría reversear ese API para poder engancharse. Sí, sí, sí. O sea, la intención de MWL era llevárselo para abajo. Que eso ya era kill casi confirmada. Lo que pasa es que, no sé, la ha dado con la hitbox un poquito mal. Como que no ha llegado a golpearle del todo con la espadita. Si te fijas, la ha dado como con un poquito de... Como con la base, ¿no? Como si fuese Roy. Y bueno, no se la ha podido llevar para abajo. El pobre MWL que no ha salido bien de la situación. Pero bueno, algo súper bueno que tenía el niño es que el tío tiene un mental muy bueno. Como ya ha visto, ¿qué ha pasado eso? Y en vez de venirse abajo como otro jugador o raguear o lo que sea, el tío coge y se ríe, claro que sí. Dice, bueno, vamos a la siguiente partida que yo aquí no tenía nada que ver. Y nada, repite con el GAU. Confía infinitamente en el personaje de Final Fantasy VII. Y si no me falla la memoria, nos vamos a ir a un escenario maravitupendo para este matchup, que es PS2. PS2, el clásico de los clásicos. Y bueno, no lo hemos comentado, pero en principio en el matchup tiene un pelín de ventaja Cloud, por ser de que puede mantener súper a raya de presionar como le da la gana a Wifit. Y Wifit, que bueno, en la tier list no está tan alta como Cloud, ¿no? Desde luego. Y aquí el factor escenario va a ser bastante importante porque hay bastante más espacio para que MWL pueda medir bien sus entradas, pero también para que HD Trainer pueda campear con más facilidad. Al final, escenario más grande implica más tiempo en llegar desde un sitio a otro. Y esos pequeños frames pueden ser la diferencia entre cargar un D-Free o no. Y bueno, aquí lo tenemos. MWL presionando a ver cómo sale del borde HD, que ya sabemos, a la Wifit le encanta estar en el borde. Te tira la pelotita y sale muy bien con un roll. El roll de Wifit Trainer, que es súper largo, es de los más largos del juego. Y bueno, de momento la cosa igual que la primera partida. Misma tesitura, los dos muy even, metiendo presión mutuamente. Y bueno, ¿cómo tira pelotas en el borde? Él tira pelotas en el borde, pero la respuesta que se encuentra es a Cloud tirando a Kers sin ningún tipo de vergüenza, constantemente lanzando. Esa hitbox es tan poderosa y no solo es que mate, sino que cubre absolutamente todo. No tiene lag, es una maravilla de movimiento. Y MWL abusando perfectamente de él. Ahora la situación en borde, es incapaz de salir ahora mismo HD. La presión que está haciendo Monster Valencia está siendo brutal. Pequeño golpe, otro pequeño golpe. Y por fin HD pone un poquito de orden. Y esa bola que iba con muy mala intención, Spice. Esa bola apuntaba a la cabeza o a la garganta de MWL. Pero bueno, el grape que es muy bueno. Lo va a meter en una posición mala. A ver cómo sale de estas HD, porque es el led trap que no ha acabado de funcionar muy bien. HD reaccionando al mínimo. Y uy, qué bien. Castigando el side vía a la perfección. Ya sabemos su movimiento muy complicado de castigar, porque tiene mucho mixeo. Una vez te toca el escudo, puede o seguir tirándolo, o esperarse y que el otro te la castigue. Y un momento, porque a ver cómo sale de MWL. Vuelve al neutral. Intenta punisearle, pero el backer del HD, que abre otra vez el marcador. Como en el primer game, las cosas van bien para el gaditano. De momento, lo más importante que estamos viendo en este matchup es quién consigue tener el control escenario y quién deja arrinconado al otro. El momento en el que uno de los dos está arrinconado, está comiéndose muchísimo porcentaje y acaban siendo situaciones de kill. Ahora vemos repitiéndose la situación de MWL, cubriendo ese borde lo mejor posible con todos sus aéreos. Tiene situación de límite. Bastante porcentaje ahora el que encuentra jugador de Valencia, pero es reverseado ahora por HD Trainer, que poquito a poquito remando igual a la partida. Muy bien apuntado lo que comentabas, que se están presionando mutuamente. Es verdad que justo a WP Trainer le viene bien estar en el borde casi casi, aunque es uno de los pocos personajes que en el borde no sufre tanto como otros. Y bueno, el extract de Klaus sea tan sólido. Bueno, de momento, SuperEvent, SF Smash, con muy malas intenciones. Es que viene el parry al fair, que viene el castigo. Y ahora el geta pata, que va a hacer que salga de la posición del strap. Cuidado, HD, no quiere parar, sigue metiéndose en el borde. ¡Qué bien ha buscado ceder! Lo manda en una posición muy mala, nada, tiene el límite, va a intentar volver al stage. Cuidado, que ese side B muy bien castigado. Y de borde a borde, y tiro porque me toca la pelotita. Muy bien apuntada, madre mía, qué puntería tiene el Garitano. Madre de Dios, que le podríamos llamar directamente un francotirador, porque de punta a punta. De todas formas, las recoveries de MUV estaban siendo bastante acertadas hasta ese momento en el que se había caído sin recursos y capitalizando muy bien en esa situación HD Trainer, que ahora mismo sigue capitalizando. Toda esta ventaja que ha obtenido a través de coger esa stock. Ahora la pelota buscaba hacerle la trama más fea del mundo con ese spike, manteniendo la gifos activa. Ahora tradeo, bastante importante, el haber sobrevivido por parte de HD Trainer, que sigue vivo, Dios mío, pero ¿cuánto pesa esta tira? Sigue viva, recordamos que con el Depriving pesa un poquito más, así que va a costarle más a Novelet quitarle esa stock. Y bueno, otra vez al borde, la pelota muy bien esquivada del F-Til, no va a conectar ese dash attack, lo va a poner otra vez en una mala posición. Y ahora sí, el F-Til acaba con la vida del niño, muy sólida. La ventaja de HD, una cosa que tiene Wifi, ¿no? Una vez te va sacando ventajita, le pasa un poco como a la mayoría de zoners. Es como que por detrás, el personaje no es tan bueno, pero una vez te saca ventaja de stocks, ya te digo que ahí tienes que librarte, porque macho, te empieza a rascar, 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 se va al borde, pelotita, se va al borde, te tira no sé qué, no sé cuánto, te va haciendo un poquito de daño procedural, y al final acabas, pues eso, a Kill% y una stock de ventaja. Especialmente importante lo que comentas, este tipo de personajes, no solo los zoners, sino también personajes como Sonic o como Joker, son personajes que abusan mucho de conseguir esa lead y extenderla hasta el infinito. Porque en el momento en que pillan la lead, ellos no tienen por qué cambiar nada, el que se tiene que molestar en encontrar la forma de entrar, en cambiar tu game, eres tú. Exacto, y no solo eso, sino que ya te genera una presión mental, que de poco se habla, que es como que dices, hostia, que tengo un stock por debajo, tengo que ir a matarle, y bueno, el marcador va bajando, va bajando de tiempo, y que nos vamos al timeout, ¿y no? Y nada, parece que retomamos la idea de volver a campo de batalla, donde se produjo la primera partida, y de momento muy vele que 53%, así como que no quiere la cosa en 10 segunditos, pero ojito que le devuelve el recado ahora a HD. El porcentaje muy igualado para ambos, muy bien ese uptile, cuidadito, el juggling de Cloud, que es tan bueno, y cuando te pone ahí, en la situación de arriba empieza a sacarte porcentaje, poco a poco no te das cuenta, y aquí el percent, y el de HD, otra vez en el borde, cuidadito, ese neutral beat no va a llegar, y ahora sí, HD pilla un poquito la ventaja, pero la cosa es súper igualada como en todas las partidas. Ahora el Quitanieves poniendo un poquito de ventaja para MVL, diferencia de unos 30%, qué bonita leída de ese get up roll, interesantísimo lo que está proponiendo MVL en esta partida, jugando bastante más sereno, con un movimiento bastante más medido, quizás no tan frenético, pero sí bastante, como que está tentando mucho, lidiando mucho los espacios entre él y HD, para generarle un pequeño bait al jugador gallicano, y encontrar esas victorias en neutral que le estaba costando encontrar, a fin de cuentas son dos personajes muy distintos, Cloud, que mete pequeños golpes, te mantiene en desventaja y tiene que seguir adivinando para seguir metiendo de porcentaje, y por el otro lado, Wifi Trainer, que simplemente te mete 60 a un combo. Te mete 60 a un combo, y no solo eso, sino que te va sacando poquito a poquito también con esas bolas, como muy bien está haciendo en el borde, y ahora ambos jugadores, SF Throw todavía no se va a hacer suficiente, este cuadrito está en una posición muy mala, que bien le ha leído, pero no acaba de conectar, y lo que sí que conecta es ese packer tan bien tirado por... Bueno, volvemos a repetir otra vez por tercera vez, al gaditano abriendo el marcador MVL que tiene que ir contra las cuerdas, y ese tasa-tac que ha matado por un pelito, recordamos que en Battlefield una de las cosas que tiene el stage es que el techo es un poquito más alto, y hay veces donde te puedes librar de kills, donde en otros stages sí que mataría. Y ahora mismo vemos a MVL extendiendo su ventaja, bueno, para qué digo nada, así es que es total. HD que consigue una pequeña reversa, lo dando de reversa de S&P, colándose ahora y poniendo la igualdad en el marcador, 55% para los dos. HD que tiene un poquito más de margen con el que trabajar al tener dos kills, ahora mismo en el marcador. MVL que está intentando, está proponiendo algo nuevo, está moviéndose de forma distinta, con movimientos bastante más erráticos, con una precisión de cirujano, qué bonito lo que buscaba, pero un techo muy muy afortunado por parte de HD Trainer, que ahora mismo consigue dar la vuelta en la situación, en la situación off stage peligrosísima, el spike que no golpea, pero no es capaz de tequear MVL, y ventaja para el gaditano de nuevo, que tiene ya un pie en las Winner Series. Qué bien, qué bien lo está haciendo HD, una pena que no haya tequeado eso MVL, pero bueno, ahora el que está en problemas es HD, cuidadito, a ver cómo sale de eso. MVL intenta presionarle muy bien ese roll y el apes más, aunque Battlefield sea muy alto, da igual, acaba con la vida del gaditano y se pone esto otra vez muy igualado, cuidadito, empieza el neutral, esos combo pancer daño, cuidadito con ese juggling y sigue dando y dando y dando, me huele poquito a poquito ese api y el 50% ya para el valenciano. Una adaptación bastante buena por parte de MVL, las conversiones alternativas a las que tiene que recurrir cuando Wifi tiene el deep breathing, en vez de tener las conversiones habituales, ha buscado desde ese fair luego dos upfields, que normalmente después del fair va directamente al lead crosslash y sube 40, adaptaciones muy buenas por parte del jugador valenciano, que ahora mismo tiene la voz cantante, 110 es lo que tiene encima ahora HD Trainer en una situación de borde contra Cloud, es una posición bastante lejos de lo que quiere desear y qué bonito apes más acaba de clavar el valenciano. Como se ha esperado, qué bien, qué listo, el más listo de la clase, ha dicho, bueno, veo que me estás saliendo, saltando, salpí, que estás volviendo al borde y tal, me espero en un rinconcito, te cargo la PESMAS y qué bien acabado con la vida de HD Trainer y las cosas, bueno, uno, dos, cuidadito, que parecía que estaba acabado y no, 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 este siempre revive. Desde luego una lección de paciencia por parte de HD Trainer, este último stop, con HD Trainer de MWL. ¿Cómo ha decidido jugar un Neutral mucho más pacífico? Simplemente quedándose ahí a un ladito, esperando las opciones de HD, esperando a que gaste todos los recursos, así se juega una ventaja, anoten, saquen la libreta. Muy bien, muy bien, zoneando, sobre todo manteniendo ese espacio que quiere entre la pelota y él, entre la Wi-Fi Trainer. Y bueno, vamos a ver, suena la música de Yoshi, mapa muy bueno para ambos personajes, también las triplas van súper bien para Cloud y también para Wi-Fi Trainer que puede extender esos combos. Tiene, uy, hablando de extender esos combos, que he pastañado, estaba hablando aquí. Y MWL está ya 95%, qué miedo da Wi-Fi Trainer cuando tiene el Death Breathing y madre mía, vaya pedazo de esto que está jugando el gaditano. Y de momento veremos si MWL puede responder ante toda esta somanta de golpes que se acaba de llevar así como que no quiere la cosa. 30 segundos aproximadamente y 140% lo que tiene encima el jugador de Cloud que ahora mismo está sudando tinta para poder ni siquiera jugar el Neutral. Consigue recuperar el control del escenario, pero la bola le acosa, le acosa, no para. Continúa en su amenaza a HD Trainer. Qué bonito el Naipi, Dios mío de mi vida. 37% solo lleva encima el jugador de Wi-Fi Trainer y mucho peligro para MWL que tiene que obrar un milagro para poner igual la partida. MWL en problema, pero bueno, ese jab no va a conectar. Uy, qué bien que le ha hecho Cross Up. Buenas noticias para el valenciano que lo tiene en una posición de Jungling. El backer lo va a meter en una posición aún peor. Intenta el trampo. ¡Ay, ay, ay, ay! Cómo rascaba Petróleo MWL que está travieso, pero muy bien esperado. HD Trainer y ha vuelto al stage, pero bueno, vamos a ver, cuidadito. Ahora tiene problemas, pero nada, 126% lo que parecía que estaba en una posición terrible y lo está remontando MWL. Hablábamos de que necesita un milagro, pero cuando eres tan bueno, milagros, no te hace falta ninguno. MWL demostrando su calidad. Muchísima presión en el escudo. ¡Qué bonito lo acaba de hacer! Esos Apesmases que le están dando la vida. Ahora el jugador valenciano que poquito a poquito, con la broma, se está situando bastante bien. ¡Qué bien se ha adaptado ahora! HD lo mete en una posición más mala. Buscaba el Deir. Espérate un momento, que tiene ese Depriving que tanto daño puede hacer. Justo se le acaba. Carga el límite. Cuidadito, lo mete otra vez fuera. ¡Madre mía! Las pelotas no le ha llegado a dar. La segunda, cómo buscaba el Deir. Está travieso aquí. HD Trainer. Y ahora el Yugly. Muy bien hecho por parte de MWL. Cuidado, a ver cómo bajas aquí, HD. Muy bien ese arco direccional. Va a castigar con el Saipi. La cosa igualada. De repente ahora en el borde, cuidadito, están los dos en una posición muy igualada. Y ese Nash Attack va a hacer que... Bueno, a ver si vuelve esta. HD Trainer que se ha puesto la camiseta de Messi. ¡Qué locura lo que está haciendo! Cómo está jugando con esa pelota. Y ahora la situación es completamente contraria. MWL que buscaba el Edgar más profundo posible teniendo en cuenta la recuperación de Cloud. Bonitísimo ahora, Erdo. Por parte de HD Trainer. Pero, madre de Dios, es que le están pillando todas igual. Qué bien, eso sabes más. Es que bien los está tirándole. Está buscando el momento, leyéndole muy bien. A ver, cuidadito. A ver cómo sale de esta. Espérate, porque van de verdad súper igualados. Parece la cosa siempre que está decantada para uno o el otro jugador y de repente es como que de una interacción o dos empiezan a igualarse y como que no pasa nada, ¿sabes? Cuando hablamos de jugadores de tantísima calidad siempre hablamos de momentos, ¿no? En el momento en el que uno de los dos empieza a sentirse en racha, el otro empieza a sufrir y a cobrar hasta que se cambian las tornas. Y de momento las tornas estaban siendo de HD Trainer que lo demuestra con ese apes más. Le devuelve los recados de esta partida y se cuela Winner Semis. No sé si te has fijado la espada de Cloud como estaba hacia abajo, pero que la da igual. Que el apes más de Wolfie Trainer se carga una espada. Bueno, igual es una espada, ¿no? Y las manos ahí. Tiene iFrames. Tiene muchos iFrames. De hecho, vimos en la partida varios momentos en los que HD Trainer utilizaba la pelota para colocar encima de una plataforma y él tiraba el apes más. De forma que el apes más se extiende y su invulnerabilidad queda extendida también.